¡Qué presión! ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, mujeres! ¡Vamos, mujeres! Un saludo de parte de... Un saludo de parte de Salvador 4K para Lucía 100% S.B. Entonces, si bien, suscríbanse al canal y esperamos que les guste el contenido. Gracias, muy amable. Les agradezco mucho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estamos aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Miren, ya nos quieren abandonar! ¿Y ellos no? ¿Si vienen a mesa acá ahí? Sí, ellos siempre vienen. ¡Los profesores! 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 ¡Gracias! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Saluditos a todos, el canal de Lucía 100% ACV, ahí está, saluditos. Gracias. Un historio ahí de Lucía 100% ACV. Ahí estamos. Gracias. ¡Elecciones para todos! Saludos a Lucía 100%, besitos. ¿Qué le pareció estar acá en el parque, Libertad? ¿Cómo? ¿Qué le pareció estar acá en el parque? Súper bien. ¿Ya habían venido? No, no, bueno, yo primera vez. ¿A bailar y a disfrutar de todo? Sí. Ok, gracias, muy amigas. Gracias.